Hey que tal todos soy Nimos y esta vez vamos a hacer otra vez la puerta 3x3 porque me di cuenta que el otro video no tiene mucha calidad de audio ni de video y no solo eso sino que también ha habido muchas dudas de problemas que han habido con ella así que bueno vamos a explicar aquí otra vez como construirla y vamos a explicar de nuevo algunos problemas que puede tener la puerta como que este bloque se quede siempre aquí o incluso aquí a veces y bueno si quieren saber cómo se hace quédense para más vídeos así que vamos a ello empezamos con un espacio de 7 x 2 y colocamos justo aquí en el centro dos bloques acerca luego colocamos aquí un bloque luego otro bloque acá y colocamos un pistón apuntándose a este lado podemos destruir estos bloques y colocamos otro bloque acá con un pistón enfrente aquí justo tienen que tener esto teniendo esta formación vamos a colocar aquí una forma de L con la que vamos a poner aquí redstone vamos a colocar aquí una antorcha luego vamos a poner otro bloque encima de la antorcha y vamos a poner otra antorcha aquí se deberían activar estos dos de esta forma aquí es donde va a ir la palanca que va a permitirles abrir y cerrar la puerta luego colocamos un bloque en la cara de este pistón destruimos esto de acá y colocamos un real detector y ponemos aquí un punto de redstone luego venimos acá destruimos este bloque ponemos un dropper le ponemos un hopper encima y esto es muy importante no lo olviden colocar un item cual sea adentro del hopper siempre al porque eso nos va a permitir obtener un sistema que va a poder detectar con el el item llega aquí y que active este pistón así que no se les puede olvidar pero para que eso funcione necesitamos colocar aquí un comparador que va a estar sacando el auto desde este hopper y va a mandarlo a este bloque de aquí abajo que va a encender este pistón y ya lo tenemos todo completado al inicio si quieren probarlo podemos poner dos bloques aquí que al darse cuenta que activamos esto se podrá cerrar la puerta y un poco del cierre aún no tenemos que se active este pero eso es lo de menos continuamos de este lado ahora necesitamos poner un repetidor aquí que va a tener cuatro ticks o sea hasta el tope con un bloque que va a estar acá que va a tener un pistón acá que va a tener un bloque acá y eso lo tenemos que conectar con otro repetidor con sólo un tick de diferencia que será un clic nada más que va a tener un poco de redstone justo acá que va a subir hacia acá y que va a subir luego hacia acá listo aquí ahora necesitamos aquí tener otro repetidor que va a estar hacia cuatro ticks que va a ir hacia un bloque que va a tener otro poco de redstone justo aquí arriba es muy importante que se note que tienen cuatro ticks este aquí tiene sólo uno y este aquí tiene cuatro para que funcione correctamente ahora pueden empezar a colocar el marco de su puerta que sería acá estos bloques acá 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 obviamente también aquí y tienen que hacer este tipo de forma para que sepan dónde va a ir su puerta esta es el área sobre la que van a caminar el piso estaría acá y las paredes estarían justo acá entonces al ver que lo activamos pueden ver que tenemos eso y la retracción completa ya sólo faltan los pistones de acá ahora para poner los pistones es muy sencillo tenemos que dejarlos todos viendo directamente hacia los bloques que queremos que muevan aquí estos tres necesitamos tener también uno acá que esté apuntando directamente hacia este bloque del centro y la misma historia de este lado sólo necesitamos que estén apuntando directamente hacia los bloques que quieren mover y eso sería el marco con los pistones ya colocados para activar estos pistones de aquí al lado tenemos que colocar primero una torcha aquí con un bloque encima que va a tener un poco de redstone vamos a subir unos cuantos bloques hacia acá para que active ese último pistón y aquí podemos decidir si queremos que sea con un repetidor aunque sea un poco más tardado o podemos también colocar bloques acá y acá que simplemente lo que van a hacer es que sea un poco más rápida pero va a ser más alta así que yo sugiero que lo hagamos simplemente con esto aunque se vaya un poco lento luego tenemos que continuar por acá con los bloques estos para llevar el redstone bajamos aquí y colocamos aquí arriba estos dos y bajamos acá entonces vamos a tener redstone por toda esta área de acá acá también y acá y esa es la puerta completa ahora sólo colocamos todos los bloques que se hayan movido en su lugar y el ver que podemos cerrarla completamente y abrirla de nuevo y este es el sistema correcto en el cual funciona siempre la puerta aunque obvio hay problemas que siempre tendrán las puertas por ejemplo si abrimos y cerramos demasiado rápido podemos llegar con esta situación en la cual este bloque queda destruido acá pero simplemente destruirlo y volver a cerrarla funcionará de nuevo otro problema que podemos llegar a tener es cuando el bloque del centro no está funcionando correctamente y ese es el peor de los casos en el cual se empujó este pistón para acá lo que tenemos que hacer es destruir este bloque y colocar el pistón nuevamente en su lugar obviamente colocamos todo el marco en su lugar como debería estar acá acá y acá y algo que siempre afecta es que se rompe este pedazo de redstone acá que es el que debería ir acá al colocarlo acá simplemente en ese bloque ya todo quedaría como nuevo otra vez y tenemos nuestra puerta reparada otro problema muy común es que no colocan nada aquí al no colocar nada acá el cierre parecerá perfecto pero la apertura no tanto ese bloque queda ahí así que por favor siempre siempre noten colocar cualquier cosa en este lugar y luego funcionará correctamente su puerta al volver a abrirla se retrae el bloque y bueno esa fue la segunda explicación de la puerta de 3x3 espero que esta vez no les haya dado muchos problemas espero que les funcione y que puedan utilizarla en todas sus construcciones gracias por ver este vídeo ya saben que si quieren ver más redstone como éste suscríbanse para tener acceso siempre a mis vídeos no olviden comentar si tienen alguna sugerencia de algo que quieren que yo realice y si lo siento por no subir squadcraft pero he estado en exámenes de universidad así que sí muy difícil pero ya tengo un episodio listo así que esperen por él y muchas gracias por todo por llegar hasta acá y los amo adiós